Mis amores, este es un viaje lleno de amor, risas y sorpresas. Final feliz, happy en te llevará a descubrir la magia del destino, donde las cosas destinadas simplemente suceden. Luka y Valerie emprenden un viaje lleno de chispa y travesía, convirtiéndose en fugitivas al robar las cenizas de un familiar. La historia empieza dándonos un vistazo de Valerie, una cantante, de alma libre y enigmática que trabaja en un hospicio para los moribundos. Es aquí donde conoce a Luka, una joven brillante con un futuro aparentemente trazado hacia el derecho y el prestigio. Sin embargo, la vida le tiene preparada una sorpresa inesperada que la lleva a un lugar donde nunca imaginó estar, un hospicio para los moribundos. Básicamente, un día de aventura, uno de esos que todos tenemos y decidimos hacer algo fuera de lo común. Luka decide entrar a un acuario después de que ya había cerrado, en su defensa la puerta estaba abierta. Pero la seguridad la encontró y la entregó a la policía. Y como castigo, el juez le impone horas de servicio comunitario en el hospicio. Es aquí donde su camino se cruzan con Valerie. El encuentro entre Luka y Valerie es un choque de mundos, donde dos caminos se cruzan con estilos de vida y edades bien diferentes. La relación entre las chicas empieza a desarrollarse cuando Luka se come un bizcochito feliz que Valerie había preparado para Erma, una paciente del hospicio. Cuando Valerie, se da cuenta de que Luka se lo come, y por hacer conversación Valerie, se ofrece a darle un aventón. Esa conversación abre camino para que Luka quiera saber más sobre Valerie, y decide buscarla en internet. Adoramos lo fácil que es satisfacer nuestra curiosidad con la tecnología. ¿Alguien más lo ha hecho? Déjame un emoji en los comentarios si has hecho eso antes. Y cuando Luka se encuentra que Valerie estará cantando en un club cercano. Y decide ir a verla. Después de un coqueteo, y de ver a Valerie, cantar despertó el interés de Luka. Al día siguiente, se enteran de que Erma ha fallecido. Valerie, quiere llevarlas al lugar favorito de Erma para que descanse eternamente. Resulta que Valerie, y Erma se hicieron casi familia durante el tiempo que se conocieron. Los familiares de Erma la habían olvidado, no la visitaban y solo por interés financiero iban a hacer el funeral. Y lo peor es que no quisieron invitar a Valerie. Valerie, decide darle su propio funeral es entonces cuando Luka y Valerie, se embarcan en un viaje para robar las cenizas de Erma. Bueno Valerie, sabe que va a robar las cenizas. Luka pensaba que solo iban a negociar y tratar de convencer a la familia de Erma a cumplir los últimos deseos de la fallecida. Pero no secuestrar las cenizas. Qué coincidencia que precisamente el lugar donde ellas se para es donde separan los familiares de Erma en el camino. Bueno, al final, ellas lograron escapar de la familia y la policía quienes la perseguían y cumplir los deseos de Erma. En este viaje lleno de momentos cautivadores, risas y lágrimas, Luka y Valerie encontrarán lazos de amistad y amor que desafiaron todas las expectativas. A medida que se abren al mundo como fugitivas, se liberan de las limitaciones que los ataban, su conexión se profundiza y el destino les prepara una sorpresa reveladora. ¿Tuvieron una linda noche de amor? Luka METENEL MISMINAS Pero como en toda gran historia, no todo será un camino de rosas. La vida tiene sus giros inesperados y desafíos que pondrán a prueba la fuerza de su amor. A la mañana siguiente, Luka se despierta sola y un poco usada ya que Valerie se desaparece. Que triste y duro es, cuando una persona que quieres o aprecias se desaparece sin explicaciones. Pero tras una conversación con Sabine, la manejante del hospicio Luka se entera que Valerie también era una paciente del hospice. Uno de los momentos más poderosos llega cuando la verdad sale a la luz. Valerie enfrenta la realidad de que está muriendo. ¿Tienes una pregunta? ¿Ahora te vas a perder? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En este instante de valentía, la película nos sumerge en la belleza de vivir cada momento y valorar el tiempo que tenemos. Los doctores le dieron tres meses de vida a Valerie, dos años atrás. La relación entre Luka y Valerie, es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento, donde aprenderán a apreciar la vida en su plenitud. A pesar de los desafíos y las despedidas, su amor se convierte en una inspiración para todos aquellos que están en una encrucijada en la vida. Con una narrativa poética y emotiva, Final Feliz, nos muestra la importancia de vivir con autenticidad y seguir nuestro corazón, incluso cuando el camino no está claro. La película nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y el significado profundo de estar realmente vivos. En general, Final Feliz, es una historia de amor, amistad y autodescubrimiento. No te pierda la oportunidad de vivir la magia de la película y déjate llevar por sus emociones inolvidables. Y aunque se llame, Final Feliz, diremos que el final no es tan feliz. Bueno, espero que hayan disfrutado del recap. Gracias por todo el apoyo que nos brindan. Y ya saben, denle me gusta y compartan el video. Nos vemos en el próximo video. Besos.